Este miércoles alrededor de 160 trabajadores de los más de 800 despedidos de la zona franca New Holland interpusieron un recurso de apelación ante la demanda de reintegro. El 24 de diciembre tenemos cinco meses de haber sido tirado a la calle ilegalmente, haciendo un proceso ilegal, como madres solteras, muchas, mujeres de 40, 45 hasta 57 años, y mujeres crónicas la mayoría, personas crónicas con enfermedades crónicas, cáncer, hipertensión, diabetes, personas que tienen proceso de hemoleálisis, ha sido un proceso bien duro, ha sido un proceso, aparte, sumándole lo que pasamos en el mundo entero con la pandemia del COVID-19, sumado a esto, pues ha sido muy difícil sostener nuestros hogares, donde hay personas también que tienen niños pequeños. Hoy en día son cinco meses de desempleo, personas que también fueron discriminadas por estar enfermos, que dieron toda su juventud, su vida en esa empresa, y a la hora ya lo echaron acá y como que no ha pasado nada. Y algo curioso, ¿verdad?, también lo voy a mencionar, de que las dos centrales, la CST, lo digo con un nombre y apellido, las dos centrales, la ZF, cuando hubieron las cancelaciones, ellos salieron, dice que interponieron una apelación al Ministerio del Trabajo, cuando ellos mismos firmaron los despidos masivos, haciendo el circo, ¿verdad?, haciendo el circo, y le hago un llamado a todos que reciben, le dan ayuda a estas centrales de Europa, Fosbélica, que no sigan dando ayuda a esta gente, esta gente no ayuda a nadie. El procurador laboral describe las anomalías en la sentencia ante el caso del reintegro de los trabajadores. Ahorita vamos a la etapa de interponer el formal recurso de apelación del, no de la sentencia, del remedio de sentencia que dio la juez cuarto distrito del trabajo. Digo remedio de sentencia porque si vos mirás, esta sentencia son ocho folios, y de los ocho folios fueron ocupados siete para poner los nombres y apellidos de los trabajadores. Solo se utilizó página y media desde esta parte aquí hasta la última parte para poner la sentencia o sus supuestos considerandos. Es vergonzoso ver cómo se emite una sentencia donde se le falta el respeto a los trabajadores y donde ni siquiera tuvo la dignidad la señora juez de poner la sentencia, la constitución política de Nicaragua, ya que la misma ley orgánica del Poder Judicial establece que los jueces en sus resoluciones deben de poner de primero la constitución política. Para Noticias 12, Castalia Zapata.